Chicos, ¿está pasando bien? Yo creo que sí. Sí. Ahora sí, ahora esto... Venga, esta canción es la de la beca. ¿A quién sabe la beca esta canción? ¿Cómo se llama? Venga, venga, vas a quedarte. Esta canción es la de... ¿Se la dedico? Le dedico a mis amigos Antonio y Sonia que os quiero mucho. Muy bien. Yo sé por mí, por mí que acabo esta historia Quiero manos de mi memoria Que por las noches que puedo ver Porque nunca me fui tan enamorada Siempre supe y no dije nada Mi corazón siempre hace esconder Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Porque andas en mi cabeza Quiso olvidarme, olvidar tu boca Y ahora mi boca Camina que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro esta vez Voy a cuidarte A esta historia A esta historia me hace falta una segunda parte Para que no digas que no me voy a cuidar Para que no digas que esa nunca sale Vas a quedarte Eres todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo Yo tengo miedo porque nunca pude reclamarte Y si le entendas Te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque nunca pude reclamarte Porque nunca pude reclamarte Porque nunca pude reclamarte Y loca Y loca Porque andas en mi cabeza Quiso olvidarme, olvidar tu boca Y ahora mi boca Camina que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro esta vez Voy a cuidarte A esta historia me hace falta una segunda parte Quiero que no digas que eso nunca sale bien Vas a quedarte Eres todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reclamarte Y si le entendas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque te sé que te prendí Voy a un canto Que se te intenta porque dormí hasta encontrarte Dentro de mí que mi corazón Volveré a reclamarte Vas a quedarte Eres todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reclamarte Y si le entendas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Está Lucy El papá de Hugo Y el Lucy La tita Pili La tita Eva El tito Fran ¿Que la la ola que va a de luego que?" Bueno, ahora viene... esta canción está súper chula, ¿eh? Ahora he hecho, ahora he hecho. Venga, a ver, dedícala. ¿A quién se le va a dedicar esta canción? Esta canción se la he dedicado a mis amigos Manuel y Celeste, que os he hecho de menos... ya. Oye, ¿sabes quién está también ahí? Natalia. Natalia. ¿Está malo enrique? Comida, Natalia. ¿También está también la canción? Sí. Venga, dice, hola, Natalia, está también te la he dedicado a ti. Sí. No, 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 espera. No, 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 espera. No, no, espera. ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Están todos tirándote muchos besitos y diciéndote que lo estás haciendo súper bien. Dale besito a... ¡Pues está! A ver, lo encuentro, los corazones azules. Está también la prima Silvia, Laura Ramos. La prima Silvia, Laura Ramos. Mula. ¿Hay mucha gente o qué? Sí, mucha gente. ¡Cincuenta y cuatro bien! Oye, Dile, que te lo estás pasando súper bien a todos. ¡Estoy pasando bien! Estamos muy contentas de habernos a todos ahí. Es verdad que hace mucho tiempo que no nos vemos. Y María de Bonilla, de la compañera de su trabajo de la tiza. También está, es verdad. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Muñita, que ha sido lo que se va a ver acá! ¡A ver! ¿Cuánto caos? ¡Vuela! ¡Vuela!